Manuel, ¿qué se siente haber inaugurado con este tremendo show este torneo? Para nosotros una grata experiencia de realizar esto porque igual creo que igual hay equipos de otras naciones entonces nosotros nos escuchamos como por parte de todos los medios. ¿Ha jugado futsal alguna vez? Sí, igual, o sea, no, ahora no me quisieron llevar, pero no importa. ¿Qué sintió al ver a estas pequeñas haciendo este acto tan lindo? Ellas siempre se lucen cuando llega el momento de actuar, así que yo las felicito en vivo ahora para que ellas se sientan más motivadas de seguir este talento que tienen de bailar. ¿Cómo vino esta idea de poder incorporar a las chicas del futsal? Porque al parecer habían muchas, pero están como todas escondiditas. Comenzamos a buscar a las mujeres que jugaban y eran muchas, realmente son muchas, pero la verdad es que no salen mucho porque generalmente estos deportes de balón son más considerados para los varones. Pero la verdad es que nos hemos llevado grandes sorpresas, las mujeres están dando un espectáculo deportivo enorme y queremos que se sumen más. Como presidenta tienes el desafío de dominar el balón. ¿Dominar? Sí, lo que tú puedas. Oiga, tanto trabajo metido en el futsal, yo creo que usted debería saber por lo menos dominar, ¿por no? ¡Ah, me mató! ¿Qué hago ahí? ¡Ya lo logró, Ibai! Focando rápidamente el cuadro de Curicó Unido, con la que salió número 14. 1 y 4, Arellano, Arellano, Arellano. Hans Sepúlveda como Juan Bolvero que viene a pagar el incendio. Sancuesa para el cuadro de Curicó Unido, muy bien en corte de tomar el quimio, pero salió base para el cuadro de Curicó Unido. Cuidado que se viene con todo el cuadro de Curicó, está el segundo gol. Gol de Curicó Unido. Gol por la materra, estaremos en el cláudico. ¡Fredy Veloso! ¡Golazo! Cuando los partidos se ponen bravos, necesitamos de los guerreros, como el gol de Marcelo Guerrero. No, el papá dice que no, la mamá dice que sí, nunca pasa nada. ¡Cuidado! ¡Golazo! 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 La tiene Roberto Pinoza. Súper Robert que la perdió nomás. ¡Cuidado que se viene de mandanar con el cuadro de Curicano! ¡Se viene Curicó! ¡Gol! 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 ¡De Mario Orellano! ¡Se viene con todo! ¡Muy bien el corte de Carlos Valdés! ¡Garra que se viene a Cádiz con todo! ¡Han Sepúlveda! ¡Golazo! ¡Señaló el gol para Alfredo, obviamente! Estamos aquí con la familia Cádiz, quien se va a... Vamos a hacer el desafío de los penales mareados. ¿Quién se atreve? El desafío es hacer 15 vueltas lo más rápido posible. Uno, cinco, diez, quince. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Se lo perdió! ¡Dale, Nico! Acá tenemos las futuras estrellas del futsal. Estos chicos, estos tres chicos, no se acuerdan, no se acuerdan. Van a participar por este premio auspiciado por PSWOW. Tienen que dominar el balón más de diez veces. ¿Ya, chicos? ¡Ya! ¡Tackead esta wea! Uno, dos, tres, cuatro. Ya sigue el conteo para el siguiente. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ay, uno! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Uno! ¡Uno! Y el ganador de este premio por hoy ha sido este chico. ¿Cuál es tu nombre? Max. Bueno, Maxi ha ganado dominando el balón. Auspiciado por PSWOW. ¡No! Y engancha y se barre la número cuatro de Boca Juniors. Boca Juniors de nuevo. ¡No! Recuperan rápido. Se vienen acá y... ¡Y es golazo! ¡Gol, gol, 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 gol. De acá, Diken empata a dos. Oye, deben haber como unos 30 grados en este gimnasio, pero estas chicas lo dan todo. ¡Y es gol! ¡Gol! Ay, ¿por qué se me tapa los números? Vamos a cortarle el pelo a las chicas. La tiene la número uno de quien va a probarse entrando. Y la arquera la tiene. ¡Y es el empate! Quedando dos minutos. Punto de enfoque. La tiene el sello. ¡Golazo! ¡Gol! De la número 6 que nace 4 a 3 Estamos muy contentas, creo que hicimos un buen torneo Y era lo que esperábamos por lograr este objetivo Y se nos dieron las cosas y estamos muy contentas Ellas igual son de equipos profesionales Tenemos a Sonia Kife que es de la sub-20 de la selección chilena en el otro equipo Nos íbamos a enfrentar a las mejores del campeonato y pudimos Y el amor a la camiseta se notó porque hubieron lesiones Niñas que están delicadas y siguieron Felices porque nos cuenta harto, nosotros allá en Concepción Nos dedicamos a esto, entrenamos mucho ¿Hay algún mensaje que quisiera mandar a este equipo que se sacó la mugre hasta llegar a ganar la Copa? Felicitar a todos, cada uno, que como los ve, están todos muertos y cansados Y mañana volver a la vida normal, a trabajar, a estudiar, a los chicos Así que nos vamos felices, eso es lo bonito de esto Bueno, acá estamos con José Díaz, el técnico de acá Y el técnico de las dos selecciones, tanto femenina como masculina Pero hoy se llevaron la gloria con la femenina Estamos felices por el alto nivel que se vivió Y sobre todo que con las chicas logramos el campeonato que era uno de nuestros objetivos